La lagartija vive en el faro y su calor le brinda una luz muy especial Vigila sentinela el mar bravo atalayando en las noches de la soledad Solitario en el bravo mar, un navío, un navío, un navío le hace una señal Su cuerpito se enciende en la oscuridad, hora de ir, hora de ir, hora de ir a, de ir a trabajar Le, 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 lagartija pronto a trabajar Le, 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 trabaja y no se cansa jamás La lagartija es economista Ella consume solo chuchito del litoral Mezclando pauliña, cacao y tapioca Así prepara su sagrado y dulce guaraná Vigila sentinela el mar Y navega y navega y navega y navega cuando hay que remar Su cuerpito se enciende en la oscuridad Ilumina, 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 estrella fugaz Le, 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 le Lagartija, bebé guaraná Le, 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 le Los yuyitos son delito, los yuyitos son delito, los yuyitos son delito, los yuyitos son delito, la Yuyitos delito, la Gracias.